Relaciones bilaterales entre gobiernos extranjeros y Tabasco Mensaje, destaca Núñez Relaciones bilaterales entre gobiernos extranjeros y Tabasco México, Distrito Federal, a 9 de enero del 2015 El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, destacó los resultados de las relaciones bilaterales entre el Estado y diversas naciones que han generado en la entidad de inversiones, asesorías y apoyos en materia energética, hídrica y de seguridad, durante su participación en la vigésima sexta edición de la reunión anual de embajadores y cónsules de México La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó dicho encuentro con el fin de promover las relaciones diplomáticas y de negocios entre países y gobiernos estatales, a la que asistieron en el tercer día de actividades, como invitados, además del mandatario tabasqueño, los gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jaques y el de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez Durante su participación, el mandatario tabasqueño destacó los avances que la entidad ha tenido en materia diplomática en tres grandes rubros, política energética, programas hídricos, así como en materia de seguridad y justicia en la lucha contra la delincuencia organizada y atención a la migración Hemos tenido en dos años de mi gobierno la visita de 22 embajadores, este mismo mes vamos a tener la visita del embajador de la Federación Rusa, de la presencia de la ministra de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos Y desde luego esto intensifica la relación con los diversos países que representan y la agenda que abordamos es muy amplia El mandatario estatal señaló que los cambios que se han producido en materia energética en el país han generado amplias expectativas en particular en Tabasco Ya que es una de las entidades que más han aportado en la producción de petróleo, lo que permitirá atraer un importante número de las inversiones que se realicen en esta materia Si bien en la llamada Ronda Cero se acordó por parte del gobierno de la república que el territorio continental tabasqueño se quedaba en exclusividad para Pemex no está descartada la posibilidad de que haga inversiones en asociación con otras empresas nacionales y extranjeras Resaltó que uno de los proyectos más grandes incluidos en la Ronda 1, el denominado Litoral Tabasco, donde se prevé la participación de capital privado nacional y extranjero establece expectativas importantes para la consolidación de la terminal marítima de Dos Bocas que es la más importante en materia de almacenamiento de crudo del país También señaló que el puerto de frontera podría ser rehabilitado y operado ya que Petróleos Mexicanos actualmente lo está utilizando como terminal terrestre de apoyo a plataformas marinas En materia hídrica, Núñez Jiménez destacó el apoyo y asesoría que el reino de los Países Bajos han brindado en torno al manejo del agua en algunas situaciones afines al tabasqueño en materia de inundaciones Respeto al tema de seguridad y atención a migrantes, el gobernador Núñez Jiménez señaló que por la situación geográfica de Tabasco y su límite con Centroamérica la colaboración con el gobierno de Estados Unidos ha sido muy estrecha particularmente en materia de capacitación de personal para combatir la delincuencia organizada en zonas fronterizas Externó que en el marco de la iniciativa Mérida y en la relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos de América se ha tenido una gran colaboración de las diversas agencias vinculadas a la seguridad y justicia del gobierno americano particularmente en la capacitación del personal En torno a los temas fronterizos, Núñez Jiménez reconoció que hay una gran porosidad de migrantes sobre todo en la frontera con Guatemala por lo que su administración ha venido trabajando de manera coordinada con el gobierno federal y con el gobierno de Guatemala para evitar filtraciones en esta zona y destacó en ese marco, el establecimiento de una fiscalía especial para migrantes Gracias por ver el video